Porque nos vamos directamente a la crisis energética. Atención a esta noticia, dice, una estrategia planificada por círculos empresariales y políticos para desmantelar las economías industriales en nombre de una distópica agenda verde. Dice, en enero de 2020, en víspera de los devastadores cierres de pequeños comercios, el director general del mayor fondo de inversiones del mundo, Larry Finn, de BlackRock, publicó una carta dirigida a sus colegas de Wall Street y a los directores generales de las empresas sobre el futuro de los flujos de inversión. En el documento, modestamente titulado Una remodelación fundamental de las finanzas, Finn, que gestiona el mayor fondo de inversión del mundo, con unos 7 billones, atención, 7 billones de dólares gestionados en este momento, anunció un cambio radical para la inversión empresarial. El dinero se volvería verde. En su carta de 2020, muy seguida por Finn declaró, En un futuro próximo, y antes de la mayoría breve, habrá una resignación significativa del capital. El riesgo climático es un riesgo de inversión. Además, declaró, todos los gobiernos, empresas y accionistas deben enfrentarse al cambio climático. En otra carta dirigida a los clientes inversores de BlackRock, Finn presentó la nueva agenda de inversión de capital. Declaró que BlackRock saldrá de ciertas inversiones con altas emisiones de carbono, como el carbón, la mayor fuente de electricidad para Estados Unidos y muchos otros países. Añadió que BlackRock examinaría la nueva inversión en petróleo, gas y carbón para determinar su adhesión a la sostenibilidad de la Agenda 2030 de la ONU. Finn dejó claro que el mayor fondo del mundo comenzará a desinvertir en petróleo, gas y carbón. Con el tiempo, escribió Finn, las empresas y los gobiernos que no respondan a las partes interesadas y a borde los riesgos de la sostenibilidad se encontrarán con un creciente escepticismo de los mercados y, a su vez, con un mayor coste de capital. Añadió que el cambio climático se ha convertido en un factor definitorio de las perspectivas a largo plazo de las empresas. Estamos a borde de una remodelación fundamental de las finanzas. Ahí lo tenemos, amigos, porque todos los anuncios hablan del cambio climático, de ser sostenible, de la reducción del coste de energía. Bueno, si es que te está hablando el Banco Santander, que no tiene ni pies ni cabeza y te está hablando de que hay que hacer una gestión sostenible. No sé qué tendrá que ver el Banco Santander con la gestión de los montes y la sostenibilidad y la dictadura verde, etc. Pero es que es todo. Iberdrola, lo otro, Resol, hasta las marcas de ropa. Si ustedes ven Winter, hablan constantemente del cambio climático, de que hay que vender ropa de segunda mano porque ya hemos quemado los bosques, pues hay que utilizar las cosas de segunda mano. La verdad que es que es casi un insulto a la inteligencia la imposición de esta dictadura verde y todo basado en un falso apocalipsis climático. Sí hay cambio climático, pero no una emergencia climática como quieren hacernos vernos los gobiernos globalistas. Señor Vera. Sí, bueno, es que esto ya se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo que, en fin, como el objetivo último es el nuevo orden mundial y ahí están en esa operación el Foro Económico Mundial y todas estas grandes corporaciones que abanderan personajes como Soros, como Bill Gates, que, por cierto, fíjese usted que estaban todos en la cumbre del G-20. Y dices, bueno, la cumbre del G-20 es una cumbre de estados. ¿Qué pintaba allí, por ejemplo, el presidente del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Basz? ¿Qué hacía allí? Pues allí estaba, dando un discurso y diciendo justamente esto, que, en fin, que es que el mundo tiene que cambiar, que va a ser un mundo multipolar. Nos podía explicar ya cuál es la concepción que él tiene en la cabeza de ese mundo multipolar, exactamente cómo va a ser. Ya sabemos que el mundo no es unipolar. Esto ya lo hemos descubierto y que, efectivamente, cada vez es más multipolar. Lo que sí, evidentemente, se ve ahí, porque eso está en las páginas web del Foro Económico Mundial, que lo que hay es una idea de establecer un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial significa que hay que acabar con este orden que tenemos en este mundo, en este momento, tanto en el ámbito de las relaciones internacionales, por supuesto, pero también en todos los demás ámbitos. Evidentemente, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, en donde se está trabajando muchísimo, como usted bien sabe, con todo lo de la cultura LGTBI, con toda la cultura del aborto, la eutanasia, la reducción de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo forma parte de lo mismo. Y, claro, pues ahora toca extremar el cambio climático. Fíjese que Bill Gates, en una de sus alocuciones, de vez en cuando, a todos les gusta un poco como fardar de que saben mucho. Y, efectivamente, claro que saben, porque están en el diseño de todas estas operaciones. Y entonces, él dijo que, hombre, claro que no, que esto del cambio climático no es tan extremadamente duro como se está diciendo. Lo que pasa es que, si ellos quieren hacer una operación de cambiar completamente la economía, tienes que cambiar el modelo de energía. Y entonces tienes que extremar las circunstancias. Por tanto, ya no hay cambio climático, sino alarmismo climático. Y nadie habla, por cierto, de algunas cosas que el propio Bill Gates defiende. Como es, por ejemplo, pues está el cambio climático, pero está también la manipulación del clima. Y en eso están implicadas las grandes corporaciones. El señor Bill Gates ha dicho en más de una ocasión que hay que hacer lo que sea para, efectivamente, pues no sé, por ejemplo, evitar que llueva más en un sitio que en otro, etcétera, etcétera. En eso están los chinos, en eso están los rusos, en eso están los americanos. Y todo el mundo está haciendo operaciones de modificación del clima, que al final, efectivamente, redundan de una forma muy negativa en el cambio climático. Claro que ha habido que hay cambio climático porque siempre lo ha habido. La exageración a la que nos están llevando está perfectamente diseñada. Hay una cuestión en la que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que es que durante todo este tiempo hemos contaminado mucho, claro que hemos contaminado mucho. Tomar medidas para frenar la contaminación es positivo y es bueno. Todos queremos que eso se produzca. Ahora, llevar esto al extremo de decir que es que el mundo se va a acabar dentro de cinco años, si no hacemos lo que ellos dicen, pues es una exageración que se cae por su peso. Porque fíjese que ya en el año 90 decían que algunas islas, de estas del Pacífico, se iban a hundir. Pues no se ha hundido todavía ninguna. Porque decían que iba a subir tanto las mareas y el nivel del mar que se iban a hundir. Pues no se ha hundido todavía ninguna. Esa es la realidad. Entonces, bueno, me parece que el diseño es retorcer esto para que efectivamente parezca que hay un alarmismo climático tal que sea justificado todo lo que se está haciendo ahora mismo en Europa y en América, sobre todo, que es que tenemos que pasar frío, no podemos utilizar el gas natural, no podemos utilizar el carbón, no podemos utilizar nada de esto, porque lo que hay que hacer es vivir de los paneles solares, que, por cierto, yo estoy a favor, porque yo tengo. Lo importante de esto es que decimos cómo es posible esta gran dictadura verde, climática, porque cómo, digamos, los cuatro líderes mundiales, los grandes fondos de inversión, que son al final los que controlan a todos los gobiernos títulos que tenemos, toman la decisión de la Agenda 2030 y cómo eso se cataliza por medio. O usted cambia su política respecto a la utilización de carbón o no tendrá inversión. O usted hace este tipo de publicidad o no tendrá inversión de BlackRock. O sea, es, digamos, un chantaje que viene desde la mano negra que gobierna el mundo. Es un chantaje y empieza a ser rayano a la dictadura, porque fíjese que hay gente que dice que aquellos que mantengan una posición levemente discrepante con las teorías ahora actuales del cambio climático, no deberían tener voz para hablar en los medios de comunicación y en todas partes. Esto se dice así, de una forma contundente y clara. Bueno, el fondo de la cuestión es que vamos a un gobierno global, mundial. Ahora ya todo es global. Lo que se quiere implantar es una moneda única, un gobierno global único, con, como se ha dicho, unos títeres. Pues estaría ahí Sánchez, Macron, el canadiense, el Biden de turno. Claro, por eso a ellos no les interesan personajes que sean incontrolables. No les interesa Donald Trump. Donald Trump no, porque este tiene ideas propias y este, claro, no se tragaba absolutamente todo lo que le decían. Pues estos señores están al frente de este gobierno mundial que se pretende implantar y que son señores, por cierto, a los que no ha elegido nadie. Nunca se ha presentado ningún tipo de elección y, efectivamente, tienen bajo su control los fondos económicos más importantes del mundo, que son los que dominan en el mundo y muchos gobiernos están en manos de esos fondos porque, efectivamente, tienen una deuda brutal y el dinero lo tienen que sacar de algún lado. ¿Quién te lo da? Pues el BlackRock de turno, el Vanguard de turno y los fondos económicos, que son los que sí pueden ejercer una presión a los gobiernos, no solamente a los gobiernos, sino también a las grandes corporaciones, bancos, empresas, energéticas, etcétera, etcétera, para hacer lo que ahora hay que hacer, que es el nuevo orden mundial. Bueno, al final, el cambio climático se ha convertido en el negocio climático y hay, es cierto, no solo todos estos poderes fácticos o no fácticos que ustedes han apuntado, sino lobbies que ya de tamaño menor en ciertos países se están sumando a este carro. Aquí en España tenemos unos cuantos porque, al final, es un negocio, como digo, muy bien subvencionado y muy bien, bueno, pues untado de dinero público muchas veces porque esto me recuerda a aquí en España cuando se pretende legislar mediante decreto, que es tan habitual en este gobierno que lleva ya no sé cuántos reales decretos. Y en el real decreto, pues de una ley que pudo ser, acuérdense, para parar el COVID o medidas para afrontar el COVID, metió hasta leyes del CNI para que Pablo Iglesias entrara por la puerta atrás, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que con la excusa de este negocio climático se legisla en un popurrí de cuestiones que acaban siendo, como decía el señor Vera también, que nada tienen que ver con el tema climático y sí un ideario político y cultural y social y educativo que conviene a esos poderes fácticos que están moviendo los intereses económicos que no sociales, porque la sociedad les da igual, tan les da igual que son capaces de decir no a los temas contaminantes y luego irse en aviones que contaminan muchísimo de un lado a otro, de cumbre en cumbre, por poner solo un botón de muestra. Por tanto, esto es un ideario y esto es un negocio climático. Y efectivamente, a los ciudadanos nos llevan y nos traen donde ellos consideran oportuno. Y usted no tiene capacidad prácticamente de hacer nada, porque digamos que la fuerza y la avalancha con que se presentan este tipo de operaciones son tales que es que el que se oponga mínimamente, no digo que se oponga, no, diga algo mínimamente, pues no sé, crítico o en sentido de revisar un poco la teoría, es excomulgado, es lanzado fuera, digamos, lanzado a las tinieblas porque son dogmas que no se pueden criticar, son religiones que no se pueden criticar y que están todas unidas. Por cierto, lo que pasa es que toca primero una cosa y después viene la otra. Y al final todo va a eclosionar hasta que efectivamente lo que va a eclosionar de verdad, como estamos viendo, es la economía. Está claro. Esto que dice Vera es muy importante porque no solo estamos diciendo que es, o yo lo denomino como negocio climático y este ideario que decimos, sino que efectivamente aquel que no comulga con este ideario, les comulgan, véase, le censuran. Tanto es así que espacios, bueno, con voz independiente como pueda ser este, y me consta que otros también han pasado por el filtro de YouTube o de otros canales que en cuanto dicen voz crítica que, oiga, yo no comulgo con esto, que puede ser tal, directamente censuran al medio. Esto es lo más grave que también en un Estado de Derecho, mediante el Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión se puede hacer. Dicen que es fake, que es la nueva cuña, y se acabó, ya usted está censurado. Ya está.